para Jean Alain Rodríguez y otros imputados en este caso Medusa como fue denominado por el Ministerio Público de la República Dominicana tres, incluyendo dos mujeres, enviada a sus casas, prisión domiciliaria y el señor Moya, que fue uno de los primeros en ser apresados aquel que le hicieron el allanamiento en Jarabacoa del que tanto se habló, de unos cursos que supuestamente no se impartieron y se habían cobrado y él demostró con hecho todo lo contrario con evidencias, con documentación y lo mandaron a su casa este tendrá que presentarse de forma periódica ante un juez y una multa o una fianza, como la llaman ahora es una, tiene otro término, el término fianza hoy día en el Ministerio Público de una garantía económica garantía económica de un millón de pesos tal y como decía Edison, los periódicos, los medios audiovisuales aquellos que transmiten informaciones tenían en primera plana las redes sociales los comentarios en torno a esta decisión de Kenia Romero la jueza de instrucción que decidió declarar tal y como lo había solicitado el Ministerio Público un caso complejo irá a Najayo Hombre Najayo Hombre él se estuvo quejando de que estaba durmiendo en el suelo de que no tenía un lavamanos y es un privado de libertad ¿qué significa eso? que no va a tener todas las comodidades que tenía en casa de campo en su villa o en su apartamento nada de esto y ahí la población pues estuvo dándole seguimiento aunque no como quiso ni como quería quería ver los hechos cómo se desencadenaban en el momento en que enfrentaban ayer Jan Alain y Jenny Benenice hubo un intercambio fuerte de palabras ayer y todo el pueblo comentando sobre el tema de los plátanos y la caja fuerte que la sorpresa que se llevaron la gente del Ministerio actuaron 12, 15 fiscales en este operativo yo creo que la sentencia fue justa de enviarlo a Najayo porque ¿qué es lo que mira el juez para la medida de coerción? la capacidad de sustraerse del imputado y este señor demostró y lo decíamos ayer que nadie le despintaba eso porque el Dios muestra en varias ocasiones de que se quería fugar es decir que era una persona que no aplicaba para el arresto domiciliario y por demás una persona que intentó escaparse y al mismo tiempo ridiculizar y burlarse de la justicia yéndose del país para cuando llegara a llegar a la investigación que él sabía porque le informaron cuando que venía el allanamiento que se estaba investigando por eso intenta salir del país también cuando van a su casa a hacer el allanamiento cinco minutos antes sale porque estaba bien informado y esta estrategia de irse del país desaparecerse del país y cuando el ministerio público fuera a su casa encontrara una caja fuerte llena de de plátanos que era un mensaje de decirle ustedes son unos torpes ustedes son unos idiotas yo soy el más tigre yo soy el más bacano me le fui del país y le dejé este regalito aquí ese era el mensaje pero la mano de Dios como dicen los abogados no permitió que esto se diera porque mire coincidencia viene este avión a dañarse y tiene que retornar y mire la situación totalmente como la había planificado este individuo yo entiendo que es justa y correcta la medida de coerción yo que por lo regular estoy defendiendo el principio de que la cárcel es la excepción este señor mostró una intención expedita de quererse sustraer del proceso y por demás mostró el poco respeto que él tiene hacia un órgano el cual él en un momento dirigió con esta acción de los plátanos sus abogados y él lo decíamos jugando a las ruletas rusas tratando de buscar un apoyo de buscar un apoyo en la sociedad apoyo que lo perdió este señor hace mucho porque es una una persona con un repudio total por su comportamiento abusivo pobre que tuvo en todo lo que tiene que ver con el manejo este carajo era un tipo que en las ruedas de prensa no permitía preguntas él iba a una rueda de prensa y le decía a los periodistas no acepto preguntas y cosas como estas el rechazo que hoy este señor vive de verdad las redes sociales yo nunca me alegraré del mal de nadie pero lo que vi en las redes sociales era la gente que a veces no tiene la conciencia de entender como en un momento nosotros pasamos de la gloria al zafacón de la historia porque este era un señor todopoderoso y es lo que nosotros debemos entender y tener los pies siempre sobre la tierra y saber que en algún momento en algún momento vienen por mí o vienen por ti a propósito de la mano de Dios que usted mencionaba un término que se utilizó mucho en 1986 cuando el mundial de fútbol en México que se enfrentaban Argentina e Inglaterra y hubo un gol de Maradona que fue el que decidió el partido y en fútbol cuando usted toca el balón con la mano es una penalidad cuando está el juego en desarrollo porque usted puede sacar el balón con la mano y entonces hubo ese gol dudoso de Diego Armando Maradona que para algunos hubo mano pero ese gol fue definitorio en el partido contra Inglaterra en una época que se estaba discutiendo sobre las Malvinas Inglaterra apoderándose de esta isla que según los argentinos es de su pertenencia y ahí llegó el famoso gol la mano de Dios de Diego Armando Maradona este uno de los más populares y más famosos jugadores del mundo que utilizó el número 10 y en honor a él muchos lo utilizan incluyendo a Leo Messi que es el jugador más importante argentino y quizás del mundo en estos momentos junto con con el el portugués pero ahí viene el término este de la mano de Dios de Diego Armando Maradona un hombre que llevó una vida muy desastrosa fuera de de los escenarios de el fútbol y murió no hace mucho tiempo a los amigos políticos y específicamente a los de la oposición específica a los hermanos del PLD señores no se metan a defender casos de corrupción ni a corruptos la marca PLD está en el suelo y ustedes necesitan levantar la marca partido entonces no pierdan el tiempo tratando de defender lo indefendible los procesos van a seguir porque aquí hubo un abuso desmedido porque aquí había gente que entendían que no iban a salir del gobierno nunca no presten los partidos para esto empezaron con una visión correcta de decir no cada quien que resuelva su asunto pero no se pongan como institución a estar defendiendo esto ustedes saben las pruebas que se presentaron ustedes están conscientes del accionar de este señor entonces dedíquense a hacer su labor de oposición oposición constructiva entendiendo el momento que estamos viviendo como se van a poner a estar diciendo que la sentencia que esto que aquello a buscarle la quinta pata al gato ustedes tienen más control de la justicia porque la mayoría de los jueces los pusieron ustedes en 20 años Jenny no tiene ningún vínculo con el gobierno vínculo político tiene más vínculo con ustedes y no tratemos de desacreditar eso ustedes tienen una impronta de gobierno que pudieran resaltar y se han dedicado a echarse ustedes mismos la tierra para enterrarse tratando de justificar eso y preguntándose que por qué a Lionel no y por qué a fulano sí cosas como esas innecesarias cada quien el que se involucra en sus cosas de corrupción cada quien tiene que dar cada persona tiene una identificación una cédula y la responsabilidad es individual entonces no no traten o no sigan ustedes buscando buscándose el desprecio de la sociedad justificando cosas como la de Jan Alain él hizo sus cosas a él que responda que le toca a ustedes como partido exigir un proceso exigir que se les respete en su derecho un debido proceso pero no más de ahí no dañemos los procesos y menos tratando de vincular a cosas políticas que nada tienen que ver nada 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 es verdad que nada es imparcial y totalmente involuto pero tampoco nosotros podemos intentar dañar los procesos para evitar porque hay mucha gente que están pataleando tratando de evitar que la justicia también llegue a su casa y los procesos van a continuar los procesos van a continuar los partidos deben estar para otras cosas para debatir ideas no chácharas ayer le decía a alguien Frank que creo que en este momento nosotros tenemos la peor representación legislativa aquí en Santiago la peor gente sin visión sin proyección y absolutamente nada y así lo vemos en gran parte del país que los partidos se han convertido en este tipo de cosas y veía ayer a un amigo que estaba postulando para ser juez del tribunal superior electoral superior electoral y él decía esto señores nosotros tenemos que cambiar el esquema y usted hace un levantamiento por ejemplo de los diputados de Santiago y usted dice a un año que no han hecho nada no tienen visión hay algunos que son cavernícolas que no tienen absolutamente nada nada que aportar y tú dices pero que no puede ser una provincia tan importante que esté tan pobremente representada como está en este momento Santiago y veía a nuestro amigo que vamos a estar compartiendo su participación más adelante con relación a esto una pobreza dirigencial que tenemos en todos los sentidos en el sentido empresarial en el sentido político de cómo se han ido degradando las cosas gente totalmente desconectado de las realidades del mundo pero bueno a propósito del Tribunal Superior Electoral y el Consejo Nacional de la Magistratura que estuvo reunido en el día de ayer evaluando a los aspirantes a esta alta a este alto tribunal de la República Dominicana no sé si usted vio un señor que se convirtió en viral ayer Alejandro Bonifacio Torres quien es abogado que es uno de los requisitos para pertenecer a estas altas instancias a estos tribunales de la República Dominicana que oígame fue la vergüenza la vergüenza un hombre con maestría con diplomado y cuantos estudios sabidos y por haber este señor deberán enviarlo a una escuelita para que aprenda a leer que vergüenza machacando su mismo perfil que fue el que leyó en el día de ayer pero lo grande de todo esto que cuando va a decir su nombre él saca una tarjetita para leer su nombre y decir cuantas cosas él tiene como títulos y al momento de llegar las preguntas él leyó su perfil él agarró y comenzó a leer su perfil pero oígame un niño de cuatro de cuarto quinto curso creo que tiene mucho más capacidad de lectura que ese señor que aspiraba al tribunal superior electoral cuando terminó que llegó el momento de la pregunta que el presidente de la república que encabeza el consejo nacional de la magistratura le preguntaba a los honorables si tenían alguna pregunta que hacer todos dijeron no tenemos pregunta muchas gracias por su participación es que debe haber un filtro yo creo que y lo hubo ellos sacaron uno doce trece que estaban aspirando a ser evaluados y lo sacaron depuraron pero no sé como este señor llegó hasta ahí porque eso no dice muy bien de la universidad por la que pasó de los profesores que él tuvo porque realmente señores como puede llegar a ser profesional un hombre abogado que se supone que un abogado debe manejar una adicción debe manejar un escenario este señor carece de todo este tipo de cosas de todo este tipo de cosas y es penoso ayer se convirtió precisamente por eso en viral es penoso señores nosotros tenemos que replantear en este país tenemos que replantear usted habla con gente y usted le escucha unos pensamientos gente que tienen decisión porque son parte de la toma de decisión y tú dices eso no puede ser eso no puede ser incluso ni el nombre ni el nombre de los representantes del consejo del consejo se lo sabía tuvo que leerlo tuvo que leerlo es que ese es el detalle y esto no no estamos nosotros denigrando a nadie con esto sino de entender que zapatero a su zapato y si usted no tiene condiciones debe haber un filtro porque a veces se pierde el tiempo y es a lo que a lo que usted va a demostrar sus competencias y sus perspectivas pero de verdad la calidad de la representación quienes intentan administrar y dirigir este país esto es un asunto que os ripila y mete miedo de verdad a Juan Angomás que de Santiago abogado de Santiago que estuvo también participando tuvo una muy buena participación me encantó ver esta parte de las cosas que él tiene para lo que es la reforma la reforma que hay que hacer en el esquema del voto preferencial y de muchísimas cosas así que Juan Angomás compañero del canal estuvo aquí mucho tiempo también abogado regidor una figura importante del derecho de la política que estuvo en un momento vinculado ya Juan está lejos de esto le deseamos la mayor de la suerte y ojalá y pudiera ser parte de este de este alto tribunal vamos a ir nosotros a la publicidad y cuando retornemos entonces continuamos con más aquí en diario 55 cuando retornemos revisamos con ustedes las portadas la publicidad nos y